Que me mató a mi hijo ese señor, sin piedad, mató a mi hijo y otros muchachos que no son de nada. Él no tenía absolutamente ningún problema con él. Anoche dijeron que era poirriña, no, no es poirriña. Él lo mató confundido, ese asesino, yo solamente quiero justicia. Yo quiero justicia con él, hágame el favor, ayúdenme, méteme en los presos. Que ya no hay varios buscando a otros para matarlos, anda loco. Ayúdenme, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, hay sobrino, hay sobrino. Hay sobrino de Mencito, hay sobrino de Mencito. Ellos saben su nombre, porque es un delincuente, ellos lo saben su nombre, ellos lo saben. Anteriormente, señora, ¿su hijo había tenido problemas? Nunca tuvo problemas con él, nunca tuvo problemas con él. ¿Lo conocían ellos? Eh, ellos lo conocen, hay sobrino, ellos lo conocen. ¿Es el hijo suyo que se conocían o algo? No, yo no, él no sabía ni quién era, él nunca lo vio ese hombre, él nunca lo conoció a él. Señora, usted dice que no fue poirriña. No, no fue poirriña, no fue poirriña. Es mentira, se lo están poniendo ahora. Ellos saben que es un asesino suelo. Ellos saben que es un asesino que ha matado a mucha gente y no lo buscan. ¿Cómo se llama? Alicia Jogente, Vincent Díaz, Vincent Díaz. ¿Cuál es el nombre suyo? Andreina Castillo, ellos saben que es un delincuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!